La Negra Pop De Andreita Rincón No, es del 28 de septiembre del 2023 Me las pusieron nuevas Digo, mira, los cambias otra vez una noticia No, es del 5 de abril del 2023 Ahora sí tengo las nuevas noticias Las nuevas caras Donde está la primera dama Con el pelo, este mechón El trabajo que le dio A la señora Karina ¡Kanina! Si quieren ver las revistas Lo pueden hacer en Pop Radio 115 Vía YouTube Él está contento, está feliz Él se va a ocupar de otras cosas El gobierno lo van a manejar otros Da la sensación A mí me gusta También tengo revista Hola La tengo en su tapa Juanita Viale Divina Impactó en una noche inolvidable Vestida con un vestido rosa Y con unos flora y pondios en verdes distintos Y fucsia Unos zapatos de color amarillo Bien, bien, estileto Grande, alto, 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 alto Entramos a la gala navideña Más glamorosa En la que Susana Jiménez, Natalia Oreiro Y Eugenia Suárez La China Sí Brillaron junto a Carolina Adriana Herrera Hay otro mundo Vos lo tenés que ver por las revistas Por eso tenés que verlo cuando yo te lo muestro Porque ni siquiera vas a poder comprar revistas Ni cerca Entonces, hay otro mundo que no conoces Ok Pero es re lindo pensarlo Porque te saca de la mierda cotidiana La princesa Amalia cumplió 20 Harta ya estoy Y sí Harta arriba Sí, sí Harta de tener tanto Y acá la saluda Mila Yo también tengo a Mila y saludándola Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Amalia Feliz cumple Amalia Que lo cumpla Feliz Bueno, recorremos los momentos destacados De su camino al trono Hay todo me gusta No sé por dónde empezar Y acá la tengo el casamiento De ¿Cómo se llama? Estaba en Pelotas Abajo Me gusta mucho Como queda el nude Debajo de El Broderíes Barbie Sí, sí Encaje Encaje Lo lindo que queda Porque parece que estuvieras en concha Me encanta Está muy linda Está embarazada ¿Embarazada de cinco ya? Sí, más o menos Porque ya se le notaba la panza en el vestido Y también tenemos en la revista Semanario Cristian Sánchez Celeste Muriega Que se ve que se usa mucho Este estilo de vestido Porque también También lo mismo Pero es como un broderí Es como aplicaciones Son aplicaciones de flores Que deben estar sacadas del encaje Claro Cristian Sánchez Y Celeste Muriega Casorio Reality Bueno, divinos todos Final alfombra Final al perrito ¿Qué quieren? Semanario Hola Caras Yo quiero Caras Yo quiero a Juanita Viliza Y esa realidad paralela Es Susana Entonces es hola Es hola La realidad paralela Hola es realidad paralela Caras es realidad Pero como te la muestra Caras No, no, no Pero se habla de Fátima En Caras Eh, sí A ver, vamos a ver Para mí sí Hay que continuar Esa línea Entender, caracterizar Esta época política A través de La realeza Bueno, acá lo vemos Con la fe y la esperanza A Milei con su peluca De espaldas Al quien le saca la foto Y mirando al pueblo Reunido en la plaza No es reventante la cantidad No Pero es un montón Se estiman que fueron 25 mil personas Es un montón Y hablaban de un millón ellos Puedo dar fe de Que se esperaba más gente Porque como vivo en esa zona Como vivo en esa zona Ya fuimos sacando Ya fuimos sacando La porquería Ya lo saquenlo Lo mal que queda En el micrófono Queda feo en el micrófono Queda mal, la verdad Bueno, fe y esperanza Ah, la foca Hijos de puta Yo les hago un juicio ¿Qué? Vamos a hablar de otros hermanos Si hay tiempo Sí De otros hermanos Que hicieron hasta un pacto Suiza Ya está Viste que lindo Se fue Ya está Ya está Ya me imagino Que toda la mañana Pero es más lindo Todo el resto Que esta porquería Que se veía No, ¿sabes lo que voy a hacer? Los voy a enrollar así Bueno Miren esta foto De los hermanos Sean unidos Fuerte la foto Es un Es No se sabe si es No, ¿cómo se llamaba? El que Minguito No, el que está Una mezcla de Minguito Benny Hill Benny Hill Y a la alegría A la alegría de alguien que Como No sé por qué No sé por qué llegué a esto Sí, sí, sí No sé por qué estoy acá Yo le recomendaría Invisalign A A Karina A Karina Pero ha mejorado muchísimo Sí, ha mejorado mucho Le maquillaron mucho la ceja también Sí O le hicieron un Cuando fue a teñirse Le pidieron mucha tintura Para mí le dejaron más tiempo La tintura Cuando fue a teñirse Para mí ¿Se iba tirando el tarot? No Ojalá que sí Y el pelo Hay que hacer algo Cuando una ya tiene estas chuzas Hay que cortarlo Por más que a una le guste El pelo largo Como a mí Hay que cortar Y bancarse la melena corta Porque El pelo Como que queda baba Te quedó todo baba Gorda Te hace babeta Te hace babeta Y ahí me gustó mucho Esto sí me gustó mucho Cuando bajaron del auto Todos ellos están Y rompieron el proteín Tocolo Y se fueron caminando Y todos Las camisas Parecían Eran acompañantes De un presidente estadounidense Con las camisas Toda la estética Toda la estética norteamericana Absolutamente 90 millones de pesos En los caniles Se gastaron 90 millones de pesos ¿En qué? En los caniles ¿Para qué? Para los perros ¿Y dónde estaban? Y estaban diseminados Por la ciudad Y ahora los lleva Todo a Olivos Y adaptaron No los tenía todos juntos Es el olor No porque se pelearon Se pelearon Se pelearon los perros Yo sé todo sobre los perros Pero escucha Si hay que seguir la historia De los perros de mi ley Pero 90 millones Pero se lo gastó él Con la suya O con la nuestra No es parte del presupuesto Porque es en la quinta de Olivos Ah bueno Con la tuya Con la tuya Pero a vos que te importa Mientras salgan Estos kirchneristas Hijos de puta Se vayan Cuatro perros Que importa Y ya atraparon Al hombre del botellazo No ya inmediatamente No acá el otro día Inmediatamente hay que atraparlo Bueno acá está él Muy linda foto también Con el bastón La banda presidencial El micrófono Desde la rosada Muy linda foto Acá lo vemos Con sus dos amores Para mí hay un solo amor acá Y es el de Canina Sí Canina Para mí el amor real Es Carina Y ella está al lado Y dice Dejame pasar Canina Dejame pasar Dejame pasar Acá está ella Mirando por otro lado Porque yo cuando se dan un beso No pienso mirarlo Yo imagino el pensamiento De esta señora Yo mirá que tiraba las cartas Entonces nunca imaginé Estar en este balcón No Acompañando a mi hermano presidente Con Fátima Flores Con Fátima Flores al lado Dándole un beso en la boca Nunca ¿Quién es el guionista de esto? Este es un guionista Bueno la verdad que hay que contratarlo Si es un guionista Sí Y acá estamos Como ella lo lleva Están las dos Pero la que lo apoya Y lo lleva Es Canina 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 Lo importante también sería averiguar Si Fátima Flores parece Dice que va a hacer Temporada en Mar del Plata No se sabe Sí pero no va a poder No va a poder Igual van a terminar rápido Yo creo que todo esto Va a terminar rápido Sí Tiene que haber un aparativo La relación no puede seguir Mucho tiempo Porque si ella quiere trabajar Es muy difícil No va a poder No lo dijo Susana Y ella mirá lo que se hizo No solamente tiene el pelo baba Sino que se hizo esta Esta Trenza Cocida Raro raro Cortate el pelo Canina Dame bola Cortate el pelo Canina Mirá acá está Carina Divina Muy linda la ropa Un poco arrugada Pero porque es un lino El lino se arruga todo Carina Elizabeth Me encanta mi tocalla Milei tiene 48 años Parece más Digo yo Es la única hermana del mandatario Quien la define como el ser humano Más maravilloso del planeta Tierra Ojalá que nosotros también veamos en ella El maravilloso Hay que conocer Por lo menos aclara que es del planeta Tierra Porque viste que Todos los que siguen a Milei Van a tener varios planetas Bueno Ocupará el cargo de secretaria general de la presidencia Divina Los pelos Ves que no queda bien la trenza Y no queda bien el pelo largo Mirate Canina Parece un dreadlock mal hecho También mucho calor ese día Sabes que va a ser calor El rey de España Debe estar en la casa con compresa Tomate Cortaron rodaja de tomate Le está poniendo Leticia Toda rodaja de tomate en la cabeza Y con un bracito mocho vino también Tenía el bracito mocho Y acá la vemos a ella Ella estaba muy bien arreglada Sí La verdad Muy bien El vestido es perfecto El pantalón es perfecto Mirá como se abre acá al costado Y está agarrado por unos moños de strass Que están en la tela obviamente Y vuelven a agarrarse de costadito Abierto pero lo mínimo Muy lindo No abierto, bruto y negro Y pardo y feo y mersa No, no, no No, bien Bien La solapa tiene los mismos Cosos para mí demasiados Sí Quizá no tendría que tener tanto Los bolsillos también tienen esos mismos Salió una foto con Verónica Lozano Con este mismo conjunto Lo usó en una foto Divino Divino La remera Ella tiene el busto muy pronunciado Sí, tenemos mucho No es una remera para que ella sea tan apretada la remera Y a mí me gusta Pero no para ir a una asunción presidencial Se habrán puesto para que no disimular un poco la teta Pero te pones algo no tan ajustado en la panza Para que vos disimular la teta Yo te digo porque mi vestuarista me hace todos estos trucos Para disimular un poco las tetas Vos lo que te pones es algo que ves que queda así Que queda flojito Entonces teta y todo No se ve este cacho de teta que tenés acá ¿Entendés? Y color negro tampoco me gusta Yo hubiera puesto otra cosa Bien maquillada Yo también le cortaría un poco las putas Empezaron diciendo que estaba muy bien vestida Y criticaron absolutamente todo No, no Criticamos lo que hay que criticar Miren la crítica de la asunción La tenemos en Pop Radio 101.5 Vía YouTube Que lindo tenía el pelo agarrado ¿Ves? Tendría que Fátima hacerse lo mismo Bien, mira que lindo que está Damián Betular Que está en España En este momento trabajando en el reality En el Masterchef español ¿En serio? Y sí mi amor Ay lo voy a ver yo que lo siento Sí mi amor Bueno y acá lo tengo a él otra vez Benny Hill Chocho, contento, feliz Son amigos Le cae mejor ella que Que me parece que la Villarruel Sí Él al final me está resultando simpático ¿Qué querés que te diga? Y bueno ¿Qué querés que haga? Cuando estás en el baile hay que bailarla Si voy a ponerlo siempre como un ejemplo Para mí la maldad está en otro lado Sí Para mí la maldad no está ahí Para mí la maldad no está ahí La tenemos a Cristina Estaba contenta con mi ley Divino el vestido Todo lo que se puso a Cristina Lo hizo Cintia Martos ¿Ah sí? No se hizo pis Tampoco se mojó Una sombra Por verlo a mi ley Ni porque llegaba Alberto Nadie se puede mojar Porque llega Alberto Se puede enojar Pero no mojar Divino lo que se había puesto Con una cruz Cintia Martos hizo este vestido Este mono espectacular Rojo Porque acá estoy yo Atrás está Alberto Cara de yo no fui Sí Alberto fuiste vos ¿Ok? Hacete cargo Yo creo que la gente No se hace cargo de nada No No les importa nada Bueno y acá lo tenemos Lo que pasa es que también Que puede llegar a ser ¿no? Bueno nada Por lo menos reconocer Que fue una poronga Lo que hiciste O lo que no hiciste Bueno él lo tenemos De nuevo acá presidencial Ella con cara Digo ¿Qué le vamos a hacer? Y lo tengo Tengo que entregar el poder Chicos Tengo que entregar el poder Y ahora Se ha ido mal Y todavía no la van a La van a emprender Dentro de poco Con el Con el tema De ir presa Sí con las causas Que vaya presa ella En vez de la gente Que la quiso asesinar Que se siga averiguando Bueno lo tenemos ahí Cuando pasan el mando Acá están los cinco perros Si vos lo tenés que chupar Mucho, mucho, mucho Mucho Porque acá está El El bastón El grabado De los cinco perros Acá está gente Que está saludando Los que están contentos Como Jorge Macri El que no está contento Como Kicillof Pero que sigue en provincia Bolsonaro Bolsonaro Ok Acá está Rodríguez Sá Acá está Dualde Que está haciendo como gestuales Porque ya no sabe No sé si está bien Bien, bien Dualde No Dualde está grande Y al lado está Macri Saludando a un empresario Que le dice Sí, sí Ya lo tuyo está Ya lo tuyo está Arreglado de antemano Ni bien me diste La alegría de los votos ¿Y Chiche Dualde? ¿Y Chiche no apareció? No apareció No estaba Estaba el marido Que está hablando Chicos, no hay una mujer ahí No, no hay una mujer No hay nada Capaz que hay alguno Vestido de tanga Pero no lo sabemos No, bueno, claro Bueno, y acá seguimos Con ella detrás Estaba muy bien vestida Villarruel También de Clarito También de Off-White También, pero muy lindo Y acá, de nuevo Todo el séquito Bajando la escalera Debe ser del Congreso Esto Claro Sí Bien Mirá la ropa de Villarruel Es un también Un Off-White Un vestido Un saco Sin solapa Pero que es como Hace de taller Y con un cinturonete Que se agarra Y que tiene como Pedrerío Plateado Pedrerío El pantalón Y unos zapatos De color Off-White También con la escarapela Los aros así también Pero estaba muy bien Muy elegante Muy bien Acá la tenés ¿Esta es Sulemita? ¿Quién es esta? No, sí estuvo Sulemita Me está jodiendo Sí, sí estuvo en un balconcito Gran militante de Milay Sulemita ¿Me está jodiendo? Sí Ah, ¿por qué lo quiere al padre? Claro Aparte tiene a Mastil y el primo Ah, por algo lo metieron a otro El hijo del tío Qué bárbaro Bueno, Sulemita ¿También sabés cómo está vestida? ¿Cómo? Off-White Y abajo que tiene Son travolta Sulemita Tiene off-white Y abajo Una camisa negra Y ella también Yo no me hubiese puesto tampoco Ninguna billúa ahí ¿No la billúa ahí? No, no, no Ponete un buen aro Pelo muy largo, chico Ya, cortátelo Por acá Por favor No sé por qué arrancan diciendo que están muy bien vestidas No, es que la ropa, el traje es espectacular Pero lo que pasa es que esa remera negra Toda con la teta oferente No va, mi amor Asunción Bueno, y acá tengo al príncipe Qué alto que es el príncipe El rey de España El rey, el rey Escándalos de infidelidad fuerte Sí, obvio Pero Obvio, yo con el espárrago no me lo cojo más Dijo Viste que ya está finita, jarjarana Jarjarana Muy fin Qué lindo lo que tenés puesto, Rechi Una remerica Me gustó mucho Leticia está flacquita Claro, como hablo de moda Porque soy Matilda Blanco Matilda Blanco Por eso te lo digo Bueno Matilda Blanco Matilda Blanco Bueno, acá lo tenemos a El de Ucrania Que le regalamos dos Dos Dos, este Helicópteros No, helicópteros Ah, sí Le regalamos dos helicópteros Para la guerra, ¿no? Sí, ya que está Después que nos bombardeen Ya que no tenemos lío Este, la calle Pou Muy bien Dice, tengo guardados Se los mando de vuelta A todos los que tenía guardados Macristas en Uruguay Se los devuelvo Se los devuelvo ya Se los devuelvo Eh, tengamos en cuenta Que Ucrania está en guerra Y el presidente vino acá A una asunción Que realmente Que es rara En la configuración geopolítica Es muy menor La Argentina ¿Cuántos países hay? Ciento noventa y ocho ¿Cuántos países hay en el mundo? Ciento noventa y ocho De los cuales vinieron Ocho mandatarios Sí Dejémonos, vino el mundo Nos metimos en el mundo Esta se metió en el mundo Y no anda diciéndolo No, Bolsonaro no es presidente Claro, por eso Vinieron personajes Pero de presidente Tenemos la calle Pou Este de De que no me acuerdo El de Chile ¿Cómo se llama? Brodry Boric Boric de Chile El rey de España Que no es un presidente Es un rey Porque se ve bien él Y estos que no sé quiénes son Daniel Novoa El paraguayo Santiago Peña Sí, acá está Y bueno, las derechas se unieron Sí Y acá está Bolsonaro Sale ¿A qué? ¿A quién estás saludando Con tanta alegría? Abajo ¿A quién saludas Con tanta alegría? Bolsonaro Abajo del otro lado ¿Me explicás? Ay, me estás nerviosa ¿Qué te pones? Ay, la bolsona Ay, la bolsona Bueno, acá el congreso De espaldas al congreso Eso es fuerte esta foto Hacer todo un discurso De espaldas a aquellos Que los votó la gente también Sí Están votados por la designación popular A la asamblea legislativa Los insoló a todos Los insoló Bueno, acá está todos en la calle Que me encanta Bien, bien Como si fuera Bueno, divino Llegando Muy linda Muy linda la gente Toda colorida Banderas blancas y celestes Mucha bandera argentina Acá se le ve Acá están las dos Karina Karina Muy arrugada por el lino El lino es muy Muy No es agradecido No No es una tela agradecida No es una tela agradecida Para la playa Para la playa Pero estos pantalones No los usas más No Ella está con una tela Mucho mejor Ves que tiene como perlitas Y cositas Está muy bien Siempre agarrada como ¿Cuándo mando los tanques? El pequio ¿En cuándo mando los tanques, chicos? ¿En qué momento? ¿Creen que ya puedo mandar? Todavía los tanques no, Victoria Pero todas tienen el mismo look Pelo largo ¿No? Como con pelo largo Desmañado Ella lo tiene menos desmañado Que se lo cuidó más Sí Se lo cuidó más El aro me gusta mucho Está elegantísima y súper fina Muy, muy bien Bueno, ¿qué más, chicos? Y dice Fátima que huele riquísimo ¿A qué huele? Ah, porque le olió el pelo Le está oliendo el pelo Tenemos ese video por ahí Bueno, acá hay un montón Para mí se estaba durmiendo Chicos, qué mal Quiero decir Qué mal se viste María Eugenia Vidal Algún día lo teníamos que decir Mirá, ahí está ¿Qué fue vestido de María Eugenia Vidal? ¿Pero quién se cree? ¿Que es Heidi? ¿En serio? No, de la campiña ¿Se creyó que es Heidi? La novicia voladora Te vestiste como el ojete El zapato bicolor Un estileto bicolor blanco-negro O azul debe ser Esto es como que fue al internado del colegio Sin ninguna onda Como el cuellito para acá Y abajo una camisita Que no llegan Que pasan Como una bullonía Como que la vinieron a buscar Lo mismo Venga a buscarla Vayan a buscarla El Schumper En Schumper ¿Y qué saco? Bucala El Schumper Está El Schumper de María Eugenia Con el pelo como todo igualito Todo largo Hacete un algo ¿Qué sé yo? Y el broche queda como que se lo robó a la señora No es un broche Es una cadena con el nombre de ella Hay muchas que usan cadena Que es una grasada Ella también Su lemita usa la cadena Grandota Con la Z del zorro Mirá Pero eso debe ser en otro material Esto debe ser Sí Bueno igual siempre que los vecinos Le prestan plata A María Eugenia Vidal Así que puede ser de oro Tranquilamente Bueno y acá estaban La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo Gerardo Huerten Que ahora va a ser El embajador En Estados Unidos Nina Francisca Y Eduardo Elstein ¿Cómo está? Se quedó todo Hace años Que no lo veía Elstein Está todo Es el dueño de todo De todo El dot El dot Ah ok El alvear El yao yao El yao yao Junto con otros empresarios Obviamente Pero hace mucho que no lo veía Y está como mucha barba El hotel donde El libertador Donde está parando ahora Milen Seguramente Claro Me voy a quedar ahí El olor que debe largar la habitación Sí Este es Alejandro y Betina Bulgueron Y los Bulgueroni Estamos presentes En estos lugares Sí Porque bueno Y acá está Diego Santilli Hoy me quedé sin nada Yo también Tampoco me vieron a buscar Tampoco me vieron a buscar mi papá Mirá quedó solo Nancy Y acá está Iñaki Gutiérrez Que es el chico que hace redes Que dice guarradas Que dice cualquier cosa Totalmente lo dice en las redes Muy ignorante Con Eugenia Rolón La novia A la novia La madre puede ser tranquilamente Pero la novia Bueno Es una señora grande Mamá novia Mamá novia Bueno acá ya está tomando Posición Está Belgrano Que lo mira del cuadro Y dice La puta que te parió De mí se reían de las calzas Pero yo dejé una bandera Deja algo bueno Le está diciendo Belgrano Desde el cuadro Por favor te lo pido Y ahí están todos Después en la foto El hijo de puta primero Que debe ser Caputo Nicolás Pose Mariano Cuny Mariano Cuny Olivarona Guillermo Franco ¿Cuál es Guillermo Franco? Porque acá está una señora Y así saliendo Patricia Y así me dice Patricia Yo que quería ser presidenta Y mirá Estoy atrás de Karina Miley Déjenmelo aparecer Atrás de Karina Miley Atrás de Karina Atrás de Karina Después de que me dijeron Tirabomba Azurda Azurda de mierda Después mirá como está Y acá Luis Petri Que ahora voy Enseguida tengo que ir A mi casa A hacer unos ricos videos Para la chica La Pepona La Pepona ¿Qué más tengo acá? Diana Mondino Diana Mondino La canciller Que parece que puso al hijo ¿No? Sí Sandra Petrovelo Que es esta de acá adelante Sandra Petrovelo Era la mujer Primer mujer de Pablo Rago Claro Que Dice Yo ni sabía Yo amiga soy de él Le dije que sí Porque pensé que no iba Me dieron cuatro ministerios Esto es una papa caliente O sea Yo voy a hacer lo que pueda Chicos La revista Caras Le pone el Messi de las finanzas A Luis Caputo Dale Revista Caras No podés ser tan necio No podés pensar Que el Messi de las finanzas Que nos metió En una deuda A 100 años Por 40 mil millones de dólares Claro Dejate de joder El título está de más Yo sé que hay que chupar Mucho el culo Y estás de rodillas Estragando huasca Pero no se puede Tanto Notorio que el otro día Es el responsable Del tercer ajuste Más grande En la historia De la Argentina Caputo y Diana ¿El responsable Más grande? Del tercer ajuste En toda la historia De la Argentina Hubo ajustes Siempre Este es el tercer El ajuste Más grande De la Argentina En la época de Alfonsín Fueron los otros dos Claro Messi de las finanzas Desembarca por segunda vez En un cargo público Le ponen El vocero Manuel Adornio Y que aprenda a hablar Denles curso De verdad Un par de cursos Para hablar chicos Yo no pido mucho Adornio Yo no pido mucho Pero un par de cursos Nada más Para hablar Más o menos de corrido Lo que pasa es que también Cuando tenés que comunicar Cosas que son barbaridades Por un par de cursos Oratorios ¿De qué me diferencia? Bueno acá lo tengo La gala en el Colón Que estaba Macri Qué bien que le queda A la mujer A Jorge Macri Qué bien que le queda Porque ella es elegante Divina Bien vestida De blanco y negro Cruzado adelante El blanco Espectacular Distinguida Distinguida Acá estaba Milei Muy bien Se lo ve bien Un poco Hay que poner bien La camisa Cerrame bien Está como abiertita Y medio decote la corbata Ella es clásica Es clásica Clásica Carina Pero el pelo De nuevo Carina Mejor maquillada Que a la mañana Y las cejas Un poco más rubias Gracias a Dios Estaba muy marrón La ceja de la mañana Le bajaron los tonos Le bajaron los tonos Sí Tiene pelo de galgo ruso Sí Apa la lapa No se quiero No quiero que se Bueno la tenemos A Mondino No Mondino no Perdón Villarruel Sí Con Orvino Con Orvino Siempre la escarapela Porque yo amo a la Argentina Agarrado como en el cuello Queda muy mal La cartera La cartera enganchada Con un Le gusta mucho el cinturón a ella A ella le gusta Porque acá se puso uno Acá se puso uno De cintura dorado Con aros dorados Bien maquillada Un poco fuerte el ojo ¿Qué es el bretel del corpino? No es el bretel de la cartera Que queda como el oscete Ah sí Acá la tenés Sí Y el vestido no tiene Tendría que haberlo usado Es como una Una túnica Claro Es una túnica Que le puso un poco de Qué sé yo Ella quiere destacar cintura Contó Jorge Tellerman Que todo había sido supervisado Y pedido por el propio mandatario Para retomar la tradición De los encuentros De conciertos y ballet Claro Conciertos y ballet Para algunos Y Y palo Papa y palo Para el otro Papa y palo Papa y palo Para el resto Chicos Papa y palo Papa y palo Qué genial Cada vez se me salen más las tetas No importa El programa incluyó Bueno Quieren saber el programa que vieron Incluía fragmentos de óperas De Giuseppe Verdi Como Nabucco Un emotivo coro de niños Que interpretó parte del Carmen De George Bisset De George Bisset Otras de Mascañi Que están en temas universales Como la lucha por la libertad Del amor Está aburrido La verdad que le podrían haber puesto A Fátima que haga unos números Y acá está Fátima La pedís La tenés Con el celular en la mano negra Ya grasa No podés ser tan grasa Fátima No se va con el celular en la mano Al colón Negra grasa No podés Ves que te digo esas tetas que tiene Está toda de negro Payet Muy linda Muy linda Ella es mona Pero No es para el colón Pero no es para el colón Pero no es para el colón Punto Punto Loco No es para el colón Sandalia Que le queda Sandalia Que ojo con este tipo de sandalia Que tiene una tira adelante Y nada más Y no contiene más el pie Porque el pie El pie es maldita Se te traslada al piso Me gusta que te des cuenta El pie termina en el piso Llegas con el dedo gordo Todo sucio a tu casa Mirá Mirá el dedo gordo Que está pisando la baldosa ¿Por qué no fue descalza? Se te resbaló el pelón Date cuenta que no va No va ese zapato Dale gorda No va Y después está con un taco Taco bien ancho Que lo tenemos del otro lado Acá, acá, acá Taco bien ancho Del otro lado Ahí, ahí Bien ancho También de brillo Porque ella quiere No, es de plateado Ella brilla toda Y bueno Y el vestidito es Bien apretado 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 Pelo negro Ya me contuvieron a la mañana Quiero salir un poco De putón Y después pelo largo Pelo suelto Muy bien maquillada Muy bien maquillada Bien los accesorios Se vuelve a poner la misma Cadena que usó Para la mañana Y bien El esmalte bien Está perfecto Pero Muy apretado el vestido No podés ir así Pero es Fátima Es Fátima Es Fátima Bueno, pero no importa Bueno, acá los tenemos Su lemita no paró De ir a todos lados Y esta vez con Natalia de Negri Ahí está, mirá Natalia de Negri Sí, su lemita vestida de azul Los noventa Plisado Claro Mirá los noventa Mirá los noventa Al Teatro Colón Pero ahora Como señoras Y el carro No sé ¿Qué carro? No tengo nada que ver Bueno Está muy bien vestida Las dos A mí no me gusta ese estilo Las dos Un mono negro Tiene Natalia de Negri Un vestido azul Un vestido azul Plisado de coté Muy difícil De hacer esto que tiene Como que complementan Ellas dos Tienen que volver a la tele Es un mismo vestido Para dos ¿Te acuerdas el American Horror Story Que estaban las dos Las dos cabezas? Sí, 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 sí Bueno, ahí está Bueno, acá la tenemos a Lilia Lemoyne También vestida Raro el vestido Como de Como ¿Cómo se llama esto? Como hilo No sé qué es Como cañamazo ¿Qué carajo es? Es como Como una red Una red Después Guillermo Yanko Que ahora aparece en todos lados El marido de Patricia Bullrich Patricia Bullrich Muy simple Con un pantalón negro Arrugado el traje Arrugado No, arrugado a la parte de arriba De él De él Él todo arrugado La buena telaja arruga Me amó Él está Él una Él se la sacó de la bolsa Y se lo puso ¿Dónde está tu ¿Dónde está? Ahí ya es la una Me tengo que ir Pero mirá él Lo arrugado que está el traje Hagan algo Cuando es así Che, la gente estaba opinando Y nosotros nunca nada No le dijimos Luis Petri con ella Los dos muy Mucha Muy ¿Cómo se llama esto? Mucho brillo en la cara Me voy chicos Me voy No, para Es la una de la mañana Está Ronnie en la puerta No nos quedemos Nosotros hasta la una de la mañana Mirá que bien que estaban todas Pedimos falopa Nos quedamos hasta la una de la mañana No, bueno Le pedimos a Ronnie Perdón Perdón por el horario Los perros durmiendo Dejé los perros dormidos Para poder hacer todo lo que hago Chicos me fui No, no, no A la puta que me parió Gracias a todos El día lunes seguiremos mostrando las revistas Yo a la tele no pienso ir mañana Porque estoy muy Porque la boca La boca El hielo Hay hielo Hasta mañana Hasta el lunes Sean felices No miren nada Sean felices La negra pop Quedate Hasta las 13 En la pop En la pop 101.5 En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Marolio